hola qué tal nuevamente mis amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el piloto de force india nico hülkenberg bueno como ustedes saben se rumorea que el alemán nico hülkenberg podría ser piloto de ferrari para la próxima temporada de la fórmula 1 o sea en 2016 pero también hay acuerdos también hay un posible acuerdo entre el piloto de williams el finlandés valteri botas con con el equipo de maranello hasta el momento no se sabe quién será hasta el momento no se sabe quién podría sustituir aquí mi raikkonen para la próxima temporada en ferrari no se sabe quién será nico hülkenberg o valteri botas nadie sabe quién quién va a ser el compañero de sebastián fetel para la para la temporada siguiente la fórmula 1 en ferrari pero el principio de acuerdo entre botas y el equipo ferrari todavía no se hace realidad todavía no termina de hacerse realidad y así que todavía no se sabe quién será el sustituto de que mi raikkonen en la próxima temporada de la fórmula 1 para ferrari así que bueno espero que quise que se acierte no sé no sé quién será hasta el momento no sé quién será el nuevo compañero de sebastián fetel en ferrari pero pero que espero que ferrari me cuidaría favorita se decida entre hülkenberg y botas bueno con esto me despido no tengo nada más que decir soy tefe coyote fue uno nos vemos adiós camifuera chao no 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 no